¡Pues ya! ¡Esto es dibujo asiático! ¡Vamos! Bueno, vamos a acabar. Bueno, lo que os decía, los numberless programs, los que dan lugar a... Este lugar es más de primaria, pero seguro que se pueden hacer cosas interesantes en secundaria. Son textos que empiezan con algunas palabras que tienen que ver con cantidades o con conceptos que podemos llevar a matemáticas o no, y los chavales aquí se van analizando, ¿eh? Y haciendo hipótesis y probar diferentes cosas. El Rachel Bottsan-Croassant-Sancho-Chocolatins, como se diga, for some of the teachers today. Entonces, ahí van haciendo, pues ahí veis los comentarios que van haciendo en clase, ¿no? Necesariamente no tiene que ser que los niños con la misma cantidad de croassants y chocolates, es para algunos de los profesores, no para todos. Y se preguntan, ¿no? ¿Cuántas han comprado? ¿Cómo podemos adivinar para cuántos profesores serán? Entonces van haciendo un poco el análisis de los textos y van metiéndose en temas que podrán ser o no matemáticos, según los de la gana, pero que puede ser matemáticos. De hecho, en un momento dado ya, hacer una foto de Rachel con los dos paquetes de croassants, entonces ya pueden entrar a estimar cantidades, cuantas y cantidades que lo han hecho y demás. Entonces, hay una página web, y luego al final os pongo las referencias, en las que hay propuestas de, proposiciones iba a decir, propuestas para trabajar estos nombres son los problemas interesantes, cuando la, en la, ay, se me está lavando el idioma ahora, en la ley, cuando les, luego no se confiar, o sea, han concretado criterios de evaluaciones para primaria, pero no para segunda, para secundaria, eso es curioso, ¿no? Es así, además. Es de las comunidades, o sea, la competición, por ejemplo, en Madrid está en el BOCAM, está en el BOE. Ya, en la, en el Curriculum del País Vasco, sí que aparente los criterios de evaluación para primer, primer ciclo, es el segundo, el tercer, el tercer ciclo, y luego para la secundaria, solo menciona las competencias, las, lo señales coca cinta, que son los, saberes básicos, Sí. Pero cuando lees la definición de los suponentes problemas de la ley... La ley te puede decir, sí. Sí, que sí, que está. Vale, cuando menciona la resolución de problemas en primaria, cuando menciona los criterios de evaluación, habla de asegurar, trabajar la comprensión de los problemas, luego también habla de trabajar las estrategias y analizar estrategias, bueno, habla de todo eso. Entonces, yo veo que por aquí se puede tirar mucho a la hora de trabajar la comprensión de problemas. Sin más, es una propuesta, cosas que he visto por ahí interesantes, que me han parecido interesantes. ¿Las preguntas que ibas a hacer? Esto lo va dinamizando, lo va dinamizando el profesor a través de lo que dicen los chavales. Y estas son las diferentes estimaciones que hacen los chavales. Bueno, sin más, ¿eh? Pero es que es una posibilidad. Luego, como problemas abiertos, por ejemplo. Pues esto lo vemos, esto está en euskera, pero eso es porque es, en castellano. En kimu, ¿no? En el material que hemos hecho a quien sí yo, a quien sí, a quien sí, te lo he dicho varias veces. Acá, vamos, por ejemplo. El juego de cartas está traducido así en un punto, ¿eh? Seguro que se traducen mejor. El juego de cartas es de los ises, ¿lo conocéis? No. Repartes todas las cartas y empieza poniendo el que tiene el seis de oro y se ponen los... Bueno, se acaba poniendo todos los ises y luego se hace la cadena de cartas. Ah, el finquillo. El finquillo le llamáis vosotros. Pero, pues, estamos con el finquillo. El finquillo le llamáis con el finquillo. Eso es el currículum pasto. Entonces les preguntaba yo, ¿qué número de jugadores es adecuado? Con cuarenta cartas. ¿Cuál es el número de jugadores óptimo? Y modifica las normas de juego para cuando no juguéis un número adecuado durante los jugadores. Yo esto entiendo que es una pequeña situación. Es una pequeña solución de problemas en los que, bueno, pues tienes que investigar qué pasa con los números y decidir algo, ¿no? Incluso cambiar las normas. Que podría ser, pues por ejemplo, pues que si estamos jugando seis, somos cuarenta y somos seis jugadores, pues no repartes todas las cartas y le das una. No, 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 no. Fue bonito. Estás fallando. Fue bonito, muy bien. Fue bonito, muy bien. ¿Tú sigues? No ha pasado. No ha pasado. El ordenador de la marca sigue teniendo batería. Ha cargado de hecho. Ha sido un claro. Pero. Que bonito. Bueno. Seguimos en nuestros móviles. Seguimos. ¿Puedo empezar a los móviles, señores? Esto va a pasar a los anales de entre maestros. bueno bueno pues esto ha sido a veces cuando se ha pasado siempre hay un hay alguien que está haciendo así click aquí cuando te cuesta en clase sale dale dale a ver si va aquí esto se ha apagado el cañón tiene que tener la lente así un talento bueno bueno se ha desperdido y se ha oído la luz otra vez y ha vuelto igual es que estoy aquí le he gustado la cena es que no no se ha pasado alguna vez que habéis tenido que andar con la escoba si 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 vale pues esto es un ejemplo de pequeño problema que además es para primarias entonces no sé esto está encendido pero que no hasta seguimos si está encendiendo ya mira ya llegó vale 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 me estoy calentando vale bueno pues este es un ejemplo de los problemas que hemos ido poniendo encima y luego este es que me parece muy interesante los tableros bancho los conocéis son problemas colaborativos pero que dan mucho lugar a la práctica esto lo vamos a hacer vamos a hacer bien listos bueno igual lo que hay dos que quería hacer luego los tableros repartivos en trabajo los tableros bancho son una historia japonesa no he investigado de donde he ni nada solo sé como van entonces da lugar a la per se da lugar a la práctica recensiva se plantea sin problema los objetivos del problema y normalmente es colaborativo o puede no tiene por qué ser colaborativo pero ahora vamos a decir uno que es colaborativo en el sentido que de las soluciones que encontremos creemos el mejor luego siempre se hace el resumen de la solución una vez se ha trabajado todo pero a este lado de la pantalla pues da lugar a esa práctica reflexiva que puede ser sobre el problema pero también puede ser sobre las cosas que os he comentado antes sobre qué estrategias hemos utilizado qué contenidos que lo que es esta la parte en la que ya per se se considera el tema y por la que me gusta luego las conclusiones que sean que toquen en cada caso y el resumen de la solución del problema entonces yo traía este aquí luego lo hacemos ¿vale? entonces decía tenemos un recinto de rectángulo de 20 por 30 que debemos dividir espacios de recreo de infantil, primaria y secundaria dos quintas partes de infantil siete veinteavos veinteavos partes de primaria estoy en el escenario sastio-geiren es curioso súper diferente ¿verdad? y el resto será para secundaria y cercaremos todos los recibos entonces el objetivo del problema es a poder ser y aquí pongo el a poder ser porque no todos o sea para algunos hacer el problema será ya un reto y para otros se puede enfocar en él a poder ser a ya una solución más barata entonces aquí luego lo haremos y lo miramos ¿vale? y luego entonces los tableros bancho bueno yo creo que se pueden incluir no todos los problemas se pueden hacer en bancho porque esto requiere su tiempo y se vemos que el tiempo es un tiempo bastante escaso una enseñanza que no se ponen pero yo estoy me gusta y aquí hay otro ejemplo que le llamo bien interesante que es que tiene que ver con el material de la federación de incastolas tanto este material como veis es el curito este es el que se pasa en el curito en un caso que busca el curito entonces aquí es otro material que se hizo en la federación de incastolas que ya es para secundaria y se hizo con la idea y además no solo se hizo para matemáticas se hizo para buchera inglés castellano historia ciencias naturales y hoy en día también existe para tecnología y la idea es en todos ellos la idea es que vas trabajando contenidos y en un momento dado se hace una parada para integración de contenidos se hace en un contexto semirreal más o menos real son reales lo que ellos cuentan en los contextos pero bueno se ponen a los chavales en un contexto semirreal para resolver los problemas se sigue reuniendo contenidos trabajando contenidos y al final se hace una integración que ellos llamaban competencias por lo que ellos nosotros llamamos competencial de todos esos contenidos o muchos de ellos porque muchas veces no se pueden encajar todos los contenidos en una integración de una situación en concreto pero siempre eran problemas contextualizados en una situación semirreal como os digo entonces he traído uno de ellos aquí esto es una integración de contenidos una propuesta de integración de contenidos en la mitad no al final ¿vale? y se hacían exámenes de competencia que llamábamos pero en todas las asignaturas en matemáticas en ciencias naturales y tal y en una se les ponían de geólogos y en otra de... ahora veis en qué rol se les ponían los chavales por eso os digo que no son muy reales porque son niños de 30, 14, 15 años entonces ponerles en un rol de geólogo o de... eres al alcalde y tienes que acercar lo cual es un poco... entonces aquí por ejemplo tenemos un grupo de gente un grupo que trabaja con gente de movilidad reducida que ir a adaptar las escaleras de la plaza en la siguiente imagen y poner la siguiente la imagen hasta la siguiente esto es un ejemplo poner una rampa habéis tomado ejemplos de otras ciudades cercanas a la vuestra y aquí hay un ejemplo con ciertos datos por cierto después he descubierto la palabra tabica ¿la conocíais? no, yo no sé de huella y tabica de una escala o contra huella que habéis dicho vale entonces aquí vencen estos datos que la huella es tal y... esto sea como a un... vale sigue vale entonces aquí hay un ejemplo de una escalera de otro pueblo y otra escalera de otro sitio entonces lo primero que nos proponen es analizar hasta qué punto son adecuadas las soluciones que habéis fotografiado esta es una de las de las tareas que pide el trabajo de integración y esto es de vuelta a su ciudad la misma medida que en nuestro caso la huella es de 32 y la calica de 18 en esta imagen de la cara esta imagen sí que es la clave esta es la que queremos modificar las cinco escaleras tendrás que diseñar una rama que cumpla la normativa urgente y aquí están las condiciones de la normativa de la normativa de la normativa con la máxima edad con la máxima cual y demás entonces esto lo hemos tirado para ir a mejor ahora ahora la miré ¿el qué? los lujos de la rechaza esa cantidad que por cierto he alucinado con la cantidad de luces que hay en la gran día que es eso que nosotros lo tenemos que vendría para otra sesión aunque no sea navidad increíble pues sí como yo les digo el que el que les he comido yo les digo y te cuento las luces allí la belleza la belleza ¿ya? sí 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 todas mucho se merece la belleza ¿en serio? luego hablándote de la no es que los pacantes los pacantes y luego lo que os decía ¿no? ahora ahora os pedís cositas y las resolvís en un momento y las miramos luego que no sé cómo no vamos el tiempo con tanta lucha y tanta venta así sí y luego los juegos que a mí me gustan un montón en los juegos de mesa y va a traer en la maleta el corridor el cuarto y pilos no sé si los conocéis son caballeros de madera son juegos estratégicos y no tienen no son ningún contenido matemático así que digas tal pero son geniales porque para mí el juego es una resolución de problemas per se porque si quieres ir a medio ganar que tampoco quiero que sean súper competitivos pero si quieres ir a medio ganar pues tienes que pensar cómo hacerlo y además requiere práctica y vas adquiriendo más conocimiento y más estrategias a medida que juegas y además es placentero entonces traigo tres virtuales tres del Enrich Tartos a Múltiples de Reminder Saves y Diamond Collector y luego Shikaku Madness este no es del Enrich pero es chungo y ya ahora si hubiera sido una mañana en el horno le habríamos hecho ahora vamos a tomar un descansito de 10 minutos y luego resolvemos problemas bueno resolvemos problemas o nos situamos en estos que he traído y los analizamos entonces ¿cuál os pedís? tenemos tres el tablero el tablero el hecho con copias el de las escaleras y los juegos de móvil que tendréis entrar a través del móvil que tenéis ya los links ¿cuál os pedís? el tablero el baño el baño venga ¿alguien tiene escaleras? venga hay juegos también podéis entrar a los móviles este es individual pero luego en las escaleras se puede hacer en grupo de hecho normalmente el trabajo de integración de contenidos de la mitad lo hacíamos en grupo el final el primero lo hacíamos en grupo y el siguiente ya era individual ¿qué queréis? escaleras marcho móvil el baño el baño el baño primero es individual el baño el baño el baño el baño lo hacéis así así lo que os vea que os queda o no ahora ahora queda a ver escaleras escaleras lo que os da lo que os podéis imaginar ¡Gracias! Bueno, lo he comentado, lo he dicho, en clase no salen tantas opciones. Normalmente no salen con cuando lo he hecho, pero no salen con las diagonales que se entran a calcular así. Bueno, pues aquí tenemos el panorama, aquí hay una solución, y aquí hay varias soluciones a lo que se planteaba, que era dividido en tal y tal y cual parte. Luego estábamos hablando de cuál es la solución más óptima, y aquí, como te veo, la solución que lleva menos metros es... 48. Entonces, ahora tendríamos que ir mirando cómo se ha hecho cada una de ellas, igual no todas, igual las más llamativas o las más diferentes. Vale, entonces empezaríamos a preguntarle, primero le preguntaría a ella, ¿por qué dices que esto eran hipótesis? ¿Son conjetivas? Perdón, conjetivas. A lo mejor no son conjetivas, son posibilidades. Yo lo que he dicho, yo le he puesto mucho la solución más barata. O sea, en concreto, utilizar el mínimo de bala. Y lo primero que dije, no me voy a condicionar. Entonces, voy a empezar a pintar, a probar, pues sí. Entonces, me parecía fácil, uno de los dos quitos, y luego la traje vertical. Luego me pregunté, ¿no tengo que hacer las dos horizontales? Porque me da igual que las dos horizontales estén igual. Los metros de bala van a ser los mismos, ¿no? O sea, ahí no están... Ahí hay un previo. Ahí hay un previo, por supuesto, que haya habido discusión sobre si hay vallas por fuera o no. Es decir, si no está vallado por fuera o no. Él estaba considerando que en muchos espacios lo que suele haber es pared, porque no tenemos por qué poner valla en la parte de fuera. Y ellas estaban considerando que sí. Que sí que habían visto en el valle en la parte de fuera. Ahí me digo, bueno, lo que esté bien en el camionado, lo admito. En las situaciones que no había vallado fuera, no había vallado fuera. En cuyo caso era... En realidad daba lo mismo, porque lo de fuera siempre es fijo. O sea, quiere decir que en realidad es verdad que va a ser más valla o menos valla, pero en realidad no te está incluyendo a la solución del libro frenado. Exacto. O sea, que eso daba lo mismo. Porque no es que estés haciendo un patio dentro del otro donde el perímetro de fuera cuente o no cuente. Pero lo que hay que optimizar es la división, vamos. Pero si cuentas que encima, si es la opción más barata, la opción más barata sería un patio con paredes y con esta solución. Esto sí que sería barato. Y de hecho, en vuestros cálculos, ¿qué es lo que coincide en todos los casos? ¿Qué estáis confiando en todos los casos? De fuera. La parte de fuera. No aparece ninguno de los casos. Sí que aparece en las preguntas que formula él. Lorenzo. 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 ¿Qué hemos aprendido de respecto a los perímetros, por ejemplo? ¿La persona que ha resuelto está aquí, así? ¿Qué vamos aprendiendo? ¿Qué se ve? La solución es que tienen menos distancia, menos 0.008, este me tiene 40, ahí hay otro D y el 2X es 40. Estos son los que un poco menos tienen. Este está bien que lo que tiene, poco material, poco perímetro de madera. ¿Qué conclusión podemos sacar respecto al tema de perímetros? que los cuadrados nos ayudan que los cuadrados nos ayudan que nos ayudan o nos permiten acercarnos a la solución que la forma cuadrada es la que menos tiene realmente eran rectángulos eran de 6x5 cada vez que metemos estalones aquí vamos metiendo metros si pero el estalón es como si tuvieras la pared lo único es en los dos que pongo en horizontal la pared recta la pared recta ese rectángulo ese no afecta porque da igual si la colocas ahí pero las otras se suman son las dos únicas que suman pero a su vez si hubieras pasado de estas dos si hubieras perdido esto aquí o esto allí si hubieras hecho una línea sin escalones habría sido más corta cada vez metes escalones si hubieras si hubieras si hubieras si hubieras si hubieras si hubieras no 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 si hubieras si hubieras si hubieras si hubieras no yo a veces yo primaria infantil No lo esperaría, pero es un curso secundario de primaria de infantil o así. Demasiadas varias. Vale, si son ovejas, y vacas y burros, te va mejor. También te gusta. Vale, vale. Y los tenemos acostados en tiempo. Yo al principio lo enfoco mucho como un problema de fracciones y de hecho ha sido muy interesante porque una estaba trabajando con un papel en blanco y otra estaba trabajando con un papel cuadriculado y esto también muchas veces, el plantearte cómo afrontar o qué materiales les das para afrontar un problema, a mí me estaban machacando viva, o sea, entre que estaba metida, tengo que hacer 20 amos en lugar de lo paso a medida, no, tengo que hacer la unidad, partirla en 20 porciones y de aquí, o sea, ahí estaba y que no tenía 20 cuadraditos, sino que tenía, ¿cuántos tenía? Sí, pero tenía 4 por 6, 24 cuadraditos, o sea, yo tenía 24 cuadraditos en el rectángulo, pero tenía que partir en 20 amos y ahí estaba yo con mis, porque he decidido hacer cada cuadradito de 5 metros. Entonces tenía 5, 5, 5, 5, 5, un rectángulo de 4 por 6, ¿vale? Entonces, claro, es como qué distinto el tipo de pensamiento que se activa en cada una, simplemente por haber dado o una hoja en blanco o un papel cuadriculado, que muchas veces les planteamos problemas y tienen su libreta cuadriculada, ¿no? Y de repente a veces no tenemos en cuenta esta variable. Por ejemplo, una de las cosas que ha pasado es que ya acaban enseguida, ya hemos estado comentando, es que pasa, pues lo de siempre, ¿no? En la universidad de aula, ¿cómo atenderíamos? ¿Qué posibilidad tendríamos aquí? ¿Qué puedo decirle a ella que acaba antes y ya estaba mirando para arriba? ¿Cuál es la clase o jugando por el móvil? ¿Qué, qué? Quizá también, pues, como a qué estén acostumbrados... ¿Que los pistes por venta? No, 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 no. Que no, que los pistes, que calcules la cantidad de pintura que necesitas para abrazar esos valles. Perdón, Lulia, que es lo que me ha faltado. No, que también depende a que estén acostumbrados los alumnos, ¿no? Porque, o sea, también podríamos, no sé muy bien cómo, pero acostumbrar a los alumnos a que ellos mismos se hagan nuevas preguntas, ¿no? No a que nosotros tengamos que plantearnos, no, porque nosotras una vez creíamos que habíamos terminado, porque no habíamos conseguido la mejor solución, pero una vez que creíamos que habíamos terminado, nos hemos preguntado. Y si el recinto inicial no fuera rectangular, sino que fuera cuadrado, ¿eso cambiaría las condiciones del problema o no? Entonces, ahí claro, es muy difícil que los propios alumnos se hagan nuevas preguntas. Para mí es una tarea imposible. En mi caso, en este grupo que tengo ahora, o sea, pero se aprende, ¿no? Yo creo que esto es como una manera de hacer, y hay momentos, no sé, cuando has trabajado y les vas dando oportunidad a que se hagan preguntas, yo creo que de manera más, de hecho, yo en algún momento sí que voy a interpretar, bueno, ya, ahora vamos a pasar, ¿y si fuera así? ¿y si fuera así? ¿y si fuera así? Conseguir eso en el aula es genial, es genial, pero es para mí, en este momento, en secundaria, en plena adolescencia, no sé si algún día habrá alguno, pero vaya... Nosotros estamos hablando de una cosa que no está muy bien, quizá desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Que es el tema como de los positivos, no hay negativos, pero sí como de los positivos, y yo sí que estoy dando muchos positivos por las cosas que quiero que hagan. Por ejemplo, doy positivos por preguntar cosas que no entiendo, doy positivos por hacerte nuevas preguntas, doy positivos por que has usado lo que otro compañero ha dicho para comentar tu respuesta. Entonces, va quedando en ellos que también hacer esas cosas es positivo, ¿no? O sea, que no es solamente dar positivo a quien participa o a quien da las respuestas. Bueno, nosotros tenemos una hoja de puntos, o sea, quiero decir, esto es así, o sea, tenemos una vista con la clase y un montón de cuadraditos, entonces cada día uno apunta los puntos. Y entonces, doy cinco puntos, salvo que sea algo excepcional, y doy diez o quince, si ya no es una cosa, ¿no? Y entonces digo, puntos para no sé quién, que el que toma nota de los puntos ese día, pues apunta cinco en el nombre de la persona. Y estoy dando muchos puntos por cosas que ellos se sorprenden que yo le dé puntos. Entonces, puntos para haberme parado para que repita lo que acabo de decir. ¿Puntos por...? Sí, 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 tal cual. O sea, porque hay gente, primero, que eso no lo está valorando él como cosa positiva, yo quiero que ellos lo hagan, y además hay gente que no participa nunca con cosas de respuestas correctas. Entonces, a esa gente le tengo que dar puntos por jugar su papel en clase, ¿no? Que es de preguntar las dudas, puntos por haber permitido que otros también se enteren sin haberse atrevido a preguntar. Bueno, entonces, el explicitar por qué estoy dando los puntos, creo que hace... Y además que no sea por respuestas correctas o respuestas correctas. Entonces, creo que esto está haciendo que muchos empiezan a hacer estas cosas que de entrada a lo mejor nacían... ¿Puedo jugar en contra? Que yo ya me estoy viendo al que me pararía todo el rato de... ¿Puedo decir? Sí, 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 pero no me está pasando. O sea, quiero decir, que lo que puedo decir es que no me está pasando, ¿no? O sea, porque además... ¿Qué curso estás haciendo? Esto es de primero de alas a segundo de bachillerato. Quiero decir, no hay distinción en... En el nivel. En el nivel. Y bueno, lo digo porque es una cosa sencilla, o sea, quiero decir, no lleva más tiempo, no hay que preparar luchos ni nada. Y bueno, y creo que permite que empiecen a hacer las cosas que nosotros queremos que hacemos. ¿Y eso para qué es la condenación de la nota final? Pues eso, digamos, hay como un 5% de la nota, o un 10, ahí sí que depende del curso. Los cursos más bajos le damos más peso y los cursos de participación, se llama participación. Y tú puedes participar de muchas maneras, ¿no? Y eso es lo que estamos ahí... Interesante. Vale, queríamos seguir analizando esto. Yo quería decir una cosa sobre los espacios. Porque todos habéis pensado en línea recta, si no en círculo, que... Estamos en ello ahora. A la vida. Y seremos, seremos con ello. Seguramente habría que explorar eso también. En el mismo momento tenemos... Insisto, es un círculo de secundaria. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Como han terminado a la figura... Seguimos, ¿eh? Vale, podríamos analizar los contenidos, preguntar cómo lo han hecho y tal, qué estrategia es algo que deberíamos hacer para avanzar en lo que era. ¿Ya? ¿Son las dos y veintitras? ¿Uno, sí? Bueno, ya te hago ya. Bueno, vale. Esto es lo que pasa en clase también, ¿eh? ¿Tienes que poner unas intenciones? Vale, ¿se ha entendido un poco por dónde va el bancho? Y podríamos hablar de eso, de qué razonamientos hemos hecho, de qué estrategias, qué contenidos, la comunicación, pues, por ejemplo, en esta comunicación, que es súper sintética, pues, si no, se trata de unidades. Aquella es como súper completa en ese sentido, por... Ha puesto la suposición del punto ya acercado, tal. Bueno, pues se trata de esto, ¿no? En el tablero bancho. Ya hasta aquí llego. ¿Vale? Porque también quiero ver la escalera un poquito. Pero el tablero bancho es lo que os decía, os da posibilidad de pararse un rato y hablar de lo que hemos hecho, de cómo nos hemos sentido, de qué hemos pensado, de cómo hemos pensado. Ya está, ya está dicho. ¿Vale? Seguimos adelante. La escalera, ¿qué le pasa a la escalera? ¿Qué le pasa? ¿El problema? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal os ha ido? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo contamos un poquito? Bueno, la primera parte que se ha puesto allí, la pendiente del 8%, pues, nos ha costado un poco de acuerdo porque había una parte del grupo que consideraba que era 100 de base y 8 de altura, y otra parte del grupo que era 1 de nivel de acción, estaba estimulándola a ellas, que tiene nivel de acción y 8 de altura. Ese día nos ha costado ponernos de acuerdo. Luego, a partir de ahí, hemos dicho, ¿y por qué hay que usar trigonometría? Entonces, pues, hemos empezado directamente con proporcionalidad. A partir de proporcionalidad, como necesitábamos conocer, lo que necesitábamos conocer era la longitud, pero para el albañil. Claro, el albañil es el que tiene que hacer la rama. el albañil hoy día, claro, pero esto tiene que medir 1.125, ya eso, pero ¿dónde empiezo a yo a poner la rama? Entonces, ahí hemos usado Pitabras, que nos parecía mucho más sencillo, y nos hemos encontrado con un problema añadido, y es que, según la normativa, si la rampa mide más de 10 metros de longitud, tiene que tener un descansillo de 2 metros. Y seguramente girar, porque seguramente no me acuerdo de coger la rama. No, no, el giro, lo del giro venía de proporcionalidad. Fíjate, si tiene un giro, hay que meterle un radio, pero en este caso no era necesario, es de 10 metros. Si yo digo que si la longitud máxima de rampas, un descansillo es de 10 metros, hay que poner un descansillo de 2. Y si se requiere... ¿Por qué será eso? ¿Por qué será esa norma? Oye, porque no voy a estar con la silla de ruedas que hay de que te pego 20 metros. Porque pobre hombre, con la pobre persona, hay que parar en un cierto momento, ¿no? Para que no se desembaran, ¿no? Lo que digo yo, bajando... Claro, hijo, para la norma de los 10 metros, ¿alguna posibilidad? Yo lo había leído de otra manera, ¿eh? La generación, ¿no? No, la generación, ¿no? Yo había automáticamente imaginado que una vez haces el descansillo es para girar, para aprovecharse yo. No, porque de hecho, en una de las agentes que me encontraba, había una rampa con giro, y había dos descansillos. Uno en el giro, pero el otro en el recto. Entonces, no hemos considerado que necesitase el descansillo. Entonces, ahí sí hemos necesitado la trigonometría, porque queríamos mantener el 8% de desnivel, y al meterle esos dos metros de descansillo, ya no teníamos muy claro cuánto tenía que medir cada uno de los gramos, insisto, para decírselo al constructor, para decir, mira, la rampa tiene que medir esto, va a llegar a esta distancia, que es que subida la trajetura, y los 90 centímetros los habéis sacado. Los 90 centímetros es porque nos daba la tabica de escalón, como son todos escalones, y ahí nos ha salido 90 centímetros de... Ahora, una pregunta. ¿Algunos se le han dado así? FAS, en cuanto les hemos dicho, venga, salida quiere dibujar, los que no se le han dado, ¿por qué no se le han dado? Ni lo he escuchado. Ni lo he escuchado, no nos hemos enterado. Yo no me he escuchado. Yo he escuchado. Había estado mirado. Porque en el problema gacho, ponía, igual os habéis empeñado ya en sacar la solución óptima, pero ponía, a ser posible, sacaremos la solución por menos la más última que nos valía cualquiera. Eso es importante, porque siempre habrá gente que, ¡uh! Me salgo ni loca. O no me salgo ni loca. Entonces, vale, ¿qué posibilidades había de hacer más asesible el gancho? Para los que necesiten más ayuda, menos ayuda. Y para los que necesiten menos ayuda, ya lo hemos visto, el quisi, ¿no? Y a poder ser además que solo un poco de brillos. Para los que necesiten más ayuda, lo han dicho ellas, ¿eh? Muy buena opinión, ¿eh? Sí, pero a mí me ha amado en mi pachaca vida. Sí, pero, pero marcándoles, tengo el cuadrado en 30, sí, el cuadrado, el cuadrado hecho ya en 20 y 30, en mi opinión, ¿eh? Y dejar hilo, por ejemplo, dejar hilo, o lana, lana, cuerdas. Lana para que puedan reproducir el recinto, sí, 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 sí. Lo que pasa es que no sé si les ayudaría, Porque haces un recinto espacial ahí. No, pero no es espacial, eso es así. En lugar de tener que calcular la raya, mides el hilo, o sea, dices, con esta opción corta le tienes un recinto para agarrar el papel. Le hay que decir hilo y la... ¿no? ¿Perdona? Hilo y la hilo. Hilo y la hilo. Hilo y la hilo. Corto, que sea... Es complicado, es sin clase, pero... Hay un geoplano, si tienen un geos. ¿No? Los planos... Los planos buenos. Yo quería decir por... ¿Por qué está el punto de la rama? Para ello ahora, desde el punto de vista de resolución del problema, de lo que estábamos diciendo que es resolución del problema, ¿qué os parecen estos dos? Para ahora, un poco estos problemas. Desde la rama, me parece... para lo que es el TOC, me parece contestado. Un problema... Para que un problema para resolver me parece si siempre, no es una posibilidad. Esto venía después de contenidos, ¿eh? Esto es al final de un gramo de contenidos, venía a esto. Yo no sé... No lo he pensado. No sé si hay una única solución para cada uno de ellos. O sea, en aquel no, porque era así posible. Sí. Por tanto, no hay más ni una solución. Eso sí que implica que es un problema. Una de las características es que puede tener un problema. Y que sea una situación nueva, por lo ajeno a lo que hacemos habitualmente. Una situación nueva... Son situaciones enriquecedoras, competenciales, para que un razonamiento fuera así, ¿verdad? Yo la diferencia que veo entre las dos básicamente es que el de la rampa se puede abordar desde muchos puntos de vista, pero es como muy... sirva una solución. Sí, este es una solución. Que a lo mejor no, pero bueno, lo suficientemente. Cuando lo llevas a clase puedes acortar... Claro, por eso digo que cuando lo llevas a clase y desde el punto de vista es así. Pues te puedes llevar con estas sorpresas muchas veces, porque ellos siempre de no tener un pensamiento tan rígido como los otros, pues luego abre muchas más posibilidades que a lo mejor esa solución ni siquiera es la óptima. El otro sí lo veo como mucho más abierto. El otro sí lo veo como mucho más... da mucho más fuego a que cada uno aporte una solución diferente y todas igual de mal. Y el otro además da... Sí. No, y en este sentido yo veo una diferencia grande que es que aquí no hemos necesitado hacer conexiones. O sea, desde el principio estaba claro que iba de triángulos y ahí vamos a medir cosas en los triángulos. Y a mí este me sorprendió porque está formulado desde la numeración, desde las fracciones y así, pero hemos acabado haciendo mucho razonamiento de geometría pasando por la medida también porque la área, la longitud, darte cuenta que nos vemos nosotras de repente estábamos haciendo fracciones de longitudes en lugar de áreas porque ya cuando empiezas a cortar así ya el 2D da igual. O sea, no sé, partiendo de un contexto de números hemos acabado haciendo mucha geometría y a mí esto siempre parece muy rico, ¿no? tener situaciones donde tienes que tirar de tu caja de herramientas de muchos sitios distintos. Yo a los años el método este se llega a la encarcelos que he llamado veo que en este tipo de problemas que en un momento además en las escuelas nos pusimos a formar por el problema de este tipo una de las condiciones es que hubiera muchos datos, muchos sitios diferentes de los de recolectar información. En este caso sería la normativa y si vierais más situaciones de estas que pusieron que iba poniendo veríais que en algún momento dado miraban de un artículo de periódico que dice no sé qué tabla que le daban no sé qué información. Les ponían, había mucho texto para los chavales y muchas tablas y datos que recoger de aquí y de allá. En ese sentido era más que abierto complicado, complicado, complejo o no sé, competencial, vamos a decir, competencial. Pero sí que estos eran de solución es única o muy dirigida. A ver, yo me pongo esto, cuando lo he visto cuando lo he visto, cuando lo he visto, cuando lo he visto la vista y veo que hay un paréntesis que uno en esta comunidad. Y desde que se ha sentado aquí, ¿cómo aprendes si él no ha llegado a hacer esto? Imagínate, el de la rampa. Y yo no me copio porque yo he trabajado lo de la rampa porque yo he abatido a la rampa del último y digo, va, esto es un paréntesis. Y ya levanto la vista y veo que el de la rampa es bien, yo sé que pongo el de la rampa. ¿Es suficiente? Sí, sí. Y entonces, ahora yo veo esto y me ha caído decir que es el de la rampa. ¿El que hizo? No. Eso está bien. Eso está bien. Lo que avanza es sobre la carretera. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. La dirección general de tráfico dice que tú no puedes avanzar en horizontal. No, no, no. Tienes que avanzar en la carretera. Ha subido 8 metros de desnivel. No, que lo interpretamos más porque lo interpretamos desde la vista de matemáticos de tangente. Pero la pendiente de una carretera pues es esa. ¿Es la tangente? No. ¿En qué caso? El desarrollo horizontal. Sí, es horizontal. Es totalmente. Bueno, pero en la conexión para grandes de tráfico se habría que publicar en la conexión para grandes de tráfico porque a lo mejor hacen una operación. Sí, sí. Pero esa es la pendiente nuestra, pero la pendiente de la BGT, ¿no? Yo la había entendido mal, ¿eh? La pendiente de la Dirección General de Tráfico no es esa. Eh, yo digo que no, pero... Pero bueno, es una cosa de discusión que se resuelve con mis padres. Lo habíamos tenido más así. Realidad, bueno, el proyecto Gauss tiene un ejemplo que es real. Cuando son los amores muy pequeños es que es real. Coinciden. Da igual. O sea, da igual. No da igual, ¿no? Yo lo he explicado siempre como que es un ejemplo. Lo he dedicado a su sangre. Y de hecho, ¿sí? Pues claro, llegamos a un proceso de caos y no tenemos ningún problema. Pues sí. Le estamos explicando cosas distinto. Que no metan pendientes, que no metan pendientes. Claro. ¿Qué entenderán que va a costumar pendientes? Sí, en periodismo, los ciclistas, la pendiente de una carretera, el ciclista. Yo también me he planteado ¿tenido alumnos que son ciclistas? Igual. Me dicen, la pendiente es una cosa y la pendiente es otra. Bueno, no, pero es que la pendiente de los ciclistas es en horizontal. Sí, ¿ves? Es que eso es la situación. Cuando lo dibujan y lo ponen. Y yo estaba de acuerdo con él. Pero uno puede aspirar, comprobarlo y ya... Ya estaba pensando en que muchos de mis alumnos al ver el problema del gancho este, lo leen y dicen no sé. No sé. No sé. Esto es... Se cruzan de abajo y dicen... Y dicen... Y dicen... Yo no sé. Yo no sé. Serenitario. Y aunque le den... Y... Y entonces... Pero eso pasa con el bancho y con todo. Sí, 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 sí. Pero que me refiero que eso es cosa que... ven este problema y dicen... No sé. Porque lo que están queriendo decir es... No puedo predecir el camino que tengo que recorrer para llegar a la solución correcta. Entonces estaba pensando que una forma de facilitar el acceso para quien de entrada es... No sé. Es hacer unos previos que consistan en sin datos ni nada. Es... Darles un rectángulo cualquiera haz tres patios. Eso es. O sea, así como punto de partida. Darle un rectángulo cualquiera tú haz tres patios. Así es verdad. Porque eso sí que lo sabría hacer cualquier persona y creo que mis alumnos dirán ah, vale, puedo hacer tres patios o esto, ¿no? Siguiente paso. Ahora quiero que guarden proporciones. Siguiente paso. Ahora quiero... O sea, porque al final... De acuerdo. ...ven este y dicen no sé y se me cruzan de brazos y hasta aquí ha llegado la clase de matemáticos más así. y me está asilando y me está asilando con lo que quiero... que no sé si me va a dar bien. O sea, que no sé si me va a dar bien. 50 minutos. Vale. El tema es que... Ahí está. Las dos propuestas... la característica que tienen es que requieren mucho contenido antes. Entonces, estos son los típicos problemas que son de contenido y luego hacen la resolución de problemas. Contenido, contenido, contenido y luego hacen la resolución de problemas. Los dos, ¿eh? Serán más adecuados o menos adecuados para trabajar la competencia de la resolución de problemas y tal que es lo que estábamos analizando pero los dos tirantes. Entonces, creo que... Hay los huevos. ¿Qué me dices de los huevos? Ahora sí, ¿eh? Pues, he estado un rato con el Shikaku Mbarnes. ¿Me conocéis? No. En un tablero cuadrado te ponen varios números en algunas casillas. De forma que tú tienes que rellenar el cuadrado con rectángulos que tengan tantas casillas como el número que incluye ese rectángulo. ¿Sí? Y no se pueden solapar los rectángulos si tienes que cubrir todo. Aquí ya lo he hecho. Todo de vez. Y... Y... Pues, por ejemplo, si no te convences te claves así y desaparecen. Sí. El tutorial ayuda bastante. He entendido. Si no lo... ¿Qué haces? Bueno, yo... A ver, a mí que me gusta hacer su focus y he entrado y no se parecía para su focus que he hecho no tipo su focus normales sino todo el otro tipo. Y... Pues no sé. No sé muy bien qué tal decía eso. A ver, yo es que tampoco tengo visita al profesor y me estoy dando cuenta a mí la misma. No, 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 no. No, no, no. Mejor que no te quise la luna. No sé, ayúdame. Sí, pero bueno, no sé. O sea, tengo que entender que la España es... O sea, yo he entendido esto como si yo fuera la luna, no como si yo fuera el profesor. Pero a medida que vas haciendo, porque la primera vez ahí andaras, la primera vez ¿cuál es esa estrategia? Sí, a ver, yo he pensado. ¿Pesallo, error? ¿Pesallo, error? Vamos por ahí, ¿Pesallo, error? ¿Pesallo, error? Si está encajado en un rectángulo, en un rectángulo, pues te obliga a ir por ahí. Ya luego pues he ido pensando. Y si en vez de fijarme en los números me fijo en las casillas vacías y pienso a esta casilla vacía, una casilla que esté lejos, ¿qué números me podrían llegar? Pues solo me puede llegar uno. Entonces, ese ya me orienta a que el 21 tiene que llegar hasta allí y eso ya me da una idea de para dónde puede ir el 21 o cosa así. Por ejemplo, aquí hay uno que casi tiene una solución única. Sí, el 7 de abajo. El 7 de abajo está en calma. Y el 9 ya tendría que ir un número de 2 que yo estaría con los cables y el 20. Y el 10 lo analizamos, porque ya todavía no esperaron nada. El 7 tiene que ser así. El 12 también tiene que ser así. No, puede ser para... No, o puede ser más a 9. Pero sí, no, porque si lo bajamos no cabe el 9. El 9 está condicionado, ya. Sí, pero cuando aún no está el 2 no, la única manera de conseguir un rectángulo es 9 3 por 3. Sí, sí, pero que ese empieza con el 2 que el pensamiento del 7. Sí. Si empiezas por el 7 no, eso es que la buena. Y el 12 también está en calzonado, ya. el 9 también, el 9 también. Eso es, esto es 3 en calzonado. Bueno, en estos niveles vas, 2 se van a ir a poner 10. Pero en los niveles, o sea, yo, este es el skill leader, el 1, o sea, el principiante, el 1. Pero he pasado al medio, a ver si, yo pienso que tengo, lo que sé, cierta calidad. eso es lo que yo cuando te lo enseñaste a chaval, y tú te vas dando cuenta. Y era un dificilad, o sea, aumentaba mucho la dificultad, parece bastante sencillo, y eso, tenías que pensar, no ir haciendo uno a uno, sino que no es igual los movimientos más adelante, entonces, si coloco el 21 aquí, el 10 o aquí, entonces, me interrumpe este, o, tengo varias opciones, ya sé que tengo varias opciones, en esta región, pero voy a empezar por otra, a ver si me gustan las dos opciones, o solo una, o... ¿Por qué ha gustado trabajar con esto? A mí sí, pero no sé si me gustaría, o sea, no sé si mis alumnos les gustaría, o sea, yo sé que a mí me gustaría, pero no como profesor, sino como maestro, pero no sé, a mí que le gusta hacer pase 5. ¿Verdad? Yo es que estoy, o sea, gracias por los tres ejemplos, porque ahí me está me ayudando a reflexionar una cosa, que creo que estamos en un momento donde eliges muy bien las corrientes que hay para innovar en el aula de matemáticas, ¿no? Desde la rampa, que tiene mucho texto, que es lo que has dicho la palabra competencial y he pensado, no, para mí esto no es competencial, es prepararte, puede ser para la vida ciudadana de alguna manera, pero no es competencial de mates, porque es en el que menos mates aprendes, eso es. Entonces, y sin embargo, tiene mucho suelo alto de entrada, porque hasta que te empapas de la normativa, ¿no? Entonces, justo nos has puesto en medio de que este, que lo podíamos haber planteado sin el contexto, pero tenía un contextillo ahí que ha dado pie a poder hablar de cosas de los patios, no, no, pero este, o sea, estaremos a cuando, podíamos haber planteado que hay problema, simplemente, en un rectángulo de dimensiones 20 por 30, dividido de tres regiones, de manera que, pero le has puesto la capa de patio que te puede dar pie si quieres o no a enredarte por allí, pero había muchas más mates, desde mi punto de vista, mucha más posibilidad de aprender conexiones, de cosas sobre los perímetros, cosas sobre el tigre ser más compactos y tiene que tener más perímetros, ¿no? Y ahí hay mucho aprendizaje. Y ahora los tres este que directamente no tiene ningún contexto y, sin embargo, yo veo a mis alumnos y estoy segura que aquí se picarían el triple con la rampa, que a veces parece que cuando ponemos el contexto de las rampas y no sé qué, está más cercano a su vida, de alguna forma les va a motivar más, pero mi experiencia... ¿Pero por qué es con el body? No, yo creo que no, yo creo que esto es juego, entonces, es juega, prueba y enseguida te engancha la situación, ¿no? Y es cero contextualizada. Muy diferente, es curioso ese tema. En el juego se sitúan con mucha mejor posición. Este lo podrías hacer en papel, tú los llevas en papel y que empiezan a dibujar con muchas copias del recáculo y se ponen a jugar y se picarían seguro. O sea, y no te... enseguida, y no tendrías a tantos parados de no se hacen esto, ¿no? Pero, o sea, que ahora hay también a veces, estamos en un momento de debate donde la ley, a veces nos habla de situaciones de aprendizaje y hay mucha discusión sobre qué es una situación de aprendizaje, si algo que tiene mucho que ver con el contexto o algo donde aprendes, ¿no? Y a mí me parecen como tres muy buenos ejemplos de qué estamos hablando realmente o hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y bueno, te agradezco por... Son como las tres comparaciones y me ha hecho ver el por qué a veces compro más este tipo de situación de aprendizaje que la de la rampa, ¿no? Me ha ayudado a verlo. Que no digo que no sea importante ¿eh? Trabajando con dudas. De la madre mía que les traigo ya estos que les cuento. No, no, pues me ha gustado ver así los tres creo que están. Vale, vale, me alegro. Vale, me alegro. ¿Has puesto el ejemplo del matio contextualizado o sin contexto? Como problema geométrico. Sí, perdón. No, de fracciones. Pero el contexto aquí sí que ayuda. El alumno se involucra más que si no lo tuviera. Sí, sí, en este caso. O sea, a mí me ha parecido una buena solución, que es un problema que permite hacer muchas conexiones y te podrías plantear si le pones o no la capa del contexto y a mí me parece que ha podido enriquecer aquí el contexto. Sobre todo yo creo que motivar al alumno. Sí, el alumno en este caso si no ha traballas. Sí, estoy aportando. Vale. Pues bien, vosotros me gustáis a las conclusiones y me estáis arricateando todo lo que pudiera haber dicho yo. O sea, que bueno. Seguimos adelante. Tendríamos que hacer lo mismo y hablar de estrategias, de qué contenidos. El Shikazu Madness es forma, pero también es factores, comunicación, y tablas de multimentar. Yo lo voy a llevar esta semana, ¿eh? Lo voy a imprimir en parte de pago. Porque nosotros no tenemos moll owning. Claro, pero es igual con esas emprend�illas. Papel es mala, Mo skull, lo voy a mover. Si lo vices. Es como lo trabajamos. Así te permites noième. Bueno, no voy a abrir los de los reach para no eduemos que creo, pero hay auténticas joyas de poquetillos interactivos. Luego a veces también plantean llevarlos en papel. Entonces, el reach no sé quién lo ha hecho porque qué maravillito. Muy chámico. ¿Eh? invitamos a charly charly son dos personas las que han hecho en el brinche son dos personas por cierto, hacía tiempo que no entraba y está totalmente ordenado por fin, porque era un poco caótico vamos a ver si le traemos ya, vamos a intentar vamos a ser un poco avisante vale, que ya aprendí un camino, que ya sé que traemos, que menos de todo ya venga, vamos adelante el tema es, que es lo que os comentaba, yo he visto, sobre todo estos dos últimos años que he entrado en nuestra historia he visto que hablamos muchas veces de esto, hablamos de contenido, contenido, ejercicio, contenido y resolución de problemas al final o contenido, resolución de problemas, un ped de ejercicio, resolución de problemas pequeñita, un pedido y así y para mí, lo que llamamos la siguiente resolución de problemas es esto, que todavía no hemos entrado, estamos acabando ya pero sí que está bien darse cuenta que hemos funcionado normalmente aquí o sea, hemos muchas veces movilizado cosas que no eran realmente problemas y las hemos hecho en este sentido entonces, pues eso, no, el ambiente de resolución de problemas para mí es otra cosa que también os voy a decir que la completitud sería acabar aquí con una resolución de problemas así ya diferente, un poco integradora de contenidos y demás y quizá en un contexto real o no tan real o lo que sea pero, lo que le llaman, yo le llamo a un mismo de resolución de problemas a esto a eso, a eso resolución de problemas como ambiente entonces, pues es lo que yo he encontrado en Innovamad estos dos últimos años que estoy yo ejerciendo de profesora Innovamad y luego otro par de años que he estado trabajando con los de primaria entonces, traigo ejemplitos pequeños, ¿vale? de varias sesiones, de ejemplos en los que en la resolución de problemas va navegando con la adquisición de contenidos entonces, he hecho aquí lo del librito otra vez acá por ejemplo, estos mayormente son los que me he encontrado estos días, ¿eh? en estas últimas semanas, por ejemplo en una de las sesiones hablamos de esto, ¿no? nos presenta completa los diagramas de acuerdo con la siguiente conclusión el número, este, es divisible por estos puntos que serían 4 y 2, ¿no? 8 y 4 y 6, lo que sea entonces, partiendo de ahí se les plantea este ejercicio que en realidad es una ejercicio, pero es una resolución de problemas lo que tienen que ir rellenando es estas cositas algunas son fáciles de rellenar mientras las requieren a ver, espera ¿alguien ve la A? sí, por ejemplo por ejemplo 8 es visible por 2 8 es visible por 2 8 es visible por 2 o sea, así ya en la A en la A ¿la creáis? ¿qué? aquí empezamos en el 8 arriba en 4 abajo en 2 y hay soluciones infinitas muchas infinitas vale en la B, por ejemplo ya está el mismo número en las 3 obligatoriamente que rápido lo veis vosotros la C entonces la B da posibilidad de expresar esto así 10 2 5 10 10 10 arriba 2 5 10 2 abajo 5 a la derecha a la derecha 20 4 10 vale os saqué otra posibilidad con un montón de soluciones bueno esto es resolución de problemas sí porque te plantas ante esto y dices vaya caramba y la contada es que bueno pues esto lo rellena algunos se atascan en los 10 minutos quedas para rellenar esto pues unos hacen las 6 y otros están en la segunda que todavía no ven que 3 3 3 o 1 1 1 o 5 5 pero la cosa es que esto da lugar a concluir directamente la cantidad transitiva de la visibilidad es un pequeño contenido al que llegamos a través de una resolución de problemas de un problemita pequeño que no resolverán todos seguramente pero sí que todos ven que estamos hablando de 8 4 y 2 que si 8 es divisible por 4 y 4 lo es por 2 pues 8 también lo es por 2 esos son pequeños números que se hablaban ¿no? este es el primero creo entonces aquí se les da material bueno a algunos se les da material y se les dice ¿cuántos triángulos escalenos podríais formar por estos segundos? entonces hay una humanidad ¿qué necesitarán para resolver esto? ¿necesitarán? 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 ser sistemáticos no sé si tiraría directamente por el diadrama de árbol a este nivel no entonces ahí estamos tocando como palo ¿eh? ¿cómo les ayudamos a que sean sistemáticos? ¿qué instrumentos les damos a que sean sistemáticos? ¿vale? entonces más o menos responden esto se hace un grupo responden más o menos todas las que hay ¿qué estrategias habéis seguido para ser exhaustivos? ellos hablan de pues empiezas con el rojo y pruebas con todos empiezas con el amarillo y pruebas con todos ellos hablan así en el sentido normalmente y además normalmente hacen listas si no les das más posibilidades hacen listas no tiran al largo directamente se les da la solución así y luego yo esto cuando lo dinamicé les dije bueno pues ahora vamos a probar si todos estos se pueden consumir o no es la siguiente pregunta ¿no? ¿se pueden formar triángulos con todos o no? yo esto lo dinamicé en su momento por grupos y les di ramas les di ramas del árbol para que fuera probando ¿vale? entonces eh prueba físicamente con los palitos y de acuerdo que esto no lo dice bien había otra diapositiva en la que se ve que es que se pueden consumir estas pero en general no se parece nada hay tres o cuatro que no se pueden conseguir ahora no me acuerdo con eso había una diapositiva en la que se marcaba ¿eh? así con la X y con palitos de B pero lo comprueban ellos a mano vaya ¿y lo que llegamos a qué? propiedad bueno les permitas un triángulo a ver si nos quedan así nos quedan así nos quedan así es igualdad triangular vale pues ese otro pequeño contenido que van consumiendo ellos a partir de un problema que se les ha planteado en principio es a eh a escura garril que está sumando vaya que es accesible accesible es gracias eso es es accesible vale y aquí ya formulamos el la el la conclusión vaya ah está aquí no lo había ordenado vale eran estos vale más de esto por ejemplo aquí estábamos trabajando estábamos eh trabajando fracciones pues que eh algunas fracciones en su expresión decimal que son infinitas otras infinitas periódicas y demás entonces se les pregunta si concretas las tarjetas del 1 al 4 siempre repite el 1 si tenéis 4 tarjetas ellos siempre preguntan ¿se puede repetir? si son tarjetas no si son tarjetas las tienes que colocar aquí o allá algunos hay que darle las tarjetas en mano y hallar las maneras de 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 rellenar esto que sea cierto probad a ver cuándo se salen del 1 al 4 del 1 al 4 1, 2, 3, 4 colocando 1, 2, 3, 4 órbita ó a mayor mayor, mayor a mayor a mayor a mayor a mayor mayor y ¿Cuántos os van siguiendo? ¿Una nada más? Una, dos, ya no llego tres, no sé. ¿Una nada más? ¿Quién pensaba? ¿Quién pensaba? ¿Quién creer? Vale, el tío de cuáles es van saliendo, ¿vale? Ahora si no te voy a licitar. ¿Qué? ¿Cuáles son cuatro metros? ¿Es mayor que recién? Con tres. ¿Lo con tres? ¿Cómo creer? ¿Cuáles son tres con True5? ¡No! ¡Aline! ¡No, no! ¡No, no, no! Tres medios Tres medios es? ¿Tres medios es? 4 partido de 3 mayor que 1 por 2 3 4 partido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ¿Soluciones? No, ahí está. No, ahí está. No, ahí está. Ah, ahí lleva la ruta. Cuando las has juntado, están 6 y allí hay la insusión, y digo, no, no, está bien. Son 6. Son 6. Vale, luego estaban las soluciones. Son 6. Vale, pero ¿cómo hacemos esto para realmente haber hallado todas? Todas, todas y que no se nos escapen ninguna. ¿Cómo? Empezar por el numerador. Tres, uno, tres, dos. Entonces, coges esta como variable, sí, y vas probando con esta todas las dos. Entonces, ahí sí que salen. Pones el uno, y con el uno, nada. Pones el dos. Bueno, con el uno de dos. Pones el tres, y hagas el mismo cuatro. Eso es, vale. Esa estrategia, como os la habéis inserida, en clase no la había todos. Algunos sí, en clase no la había todos. Y algunos desconectaban aquí. No sé por qué. Vale, entonces, esta sesión empezaba así. Luego empezaba con esta otra propuesta. Completa las tarjetas del uno al nueve sin repetir. A ver, ahora ya es resultado igual. ¿Hay alguna? Hay algunas, ¿eh? No me acuerdo cuántas estaban. Es que no he cogido toda la sesión. Tenía cogido las soluciones también. ¿Qué? Del uno al nueve. Del uno al nueve, eso es. Cinco cuartos, uno con dos. Cinco cuartos, uno con dos. Ocho, cinco, uno con dos. Ocho, cinco, uno con dos. Es seis quintos. Seis quintos, seis quintos. Nueve, cuatro. Ocho quintos, uno con seis. Ocho quintos, uno con seis. Seis quintos, uno con tres. Seis quintos, uno con tres. Sí, los de la cinta. Seis quintos, uno con tres, uno con tres. Es销en. Exactamente. Y... con algún cuarto, podríamos probar, a ver si no se puede alguna, pero será como a 25. Es decir, ahora pasamos, en vez del numerador, pasamos a controlar a través del denominador. Es como cambiar de kilómetro, ¿no? Entonces está en el numerador. Y ahora pasamos al denominador, ¿por qué? Así que necesitamos que el número sea exacto y además con una, o sea, exacto infinito y con un solo decimal. Entonces eso solo nos dan ciertos denominadores. Vale, y entonces esto progresaba de la siguiente manera. Yo quería decir que desde el anterior, y en este igual también, aunque es más que ejercicio, yo había pensado, más que fijar el numerador, fijar el número decimal de la derecha, ir probando con todos, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, pero no sé si... 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, vale. Y ver si luego con los números que te quedan, la fracción es mayor o menos. ¿Cuál de los dos te parece más eficiente? Eficiente, a mí me parece más el numerador. El del numerador. El del numerador. Acabarás antes. Pero intuitivo me parece más ir subiendo con el decimal, porque yo creo que vemos, que entendemos que un número es un número si lo vemos como decimal antes que como un decimal. Un número es curioso. Mira, no se puede recorrer bien. ¿Qué nuevo es que no se sabe por qué? Chao. Chao. Aquí están los... Aquí sí que hemos puesto los resultados. Aquí están los nueve resultados, las nueve posibilidades. O sea, que tiene... Que de repente aparecen nueve sextos, que también es tres medios, que está bien. Y un seis cuartos que da igual que tres medios. Y la siguiente evolución era esta. Vale, entonces, vale. No voy a... No vamos a resolver esto. ¿Qué contenido estamos muy fuerte? Fracciones. Su expresión decimal. ¿Y a qué nos ayudará esta función? Al cálculo mental. A saber que en cuartos va a coma cinco, coma veinticinco, que tercios es coma tres, tres, tres y girará por ahí, que séptimos es imposible y terrible. ¿Vale? Entonces, y luego de aquí... Este es el segundo. Este es el segundo de la ESO. ¿Es un comentario que no lo hace? ¿Es un comentario que no lo hace? ¿Es un comentario que no lo hace? Sí, 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 sí. Aunque quiera... No, esto ayuda al cálculo mental posteriormente. No en el momento. Pero las conclusiones que vas sacando de ahorita ayudan en las líneas. Claro. Sí. Luego aquí se hacía una reflexión sobre la relación entre las acciones funcionales y tal, que esto ya es contenido. Y pasábamos a esto, que ya tiene que ver mucho con cálculo mental, ¿no? Que si un cuarto es cero coma veinticinco, partiendo de ahí, ¿cómo calculas el resto? ¿No? Pues si tres cuartos y dijimos, por tres. Dos y tres cuartos. Pues dos más tres cuartos. O sea, diecinueve cuartos. Diecinueve cuartos muchos me decían, pues diecinueve veces lo de arriba. El hombre dice, una vez lo de arriba, vamos, es muy fácil de hacer. Está bien, ¿eh? ¿Vale? Les da mucha pereza pasar de una fracción, no sé cómo le llamaréis, al número mixto. Les da mucha pereza. Entonces, luego esto iba por aquí. La misma propuesta o el mismo planteamiento. Los novenos nos han sorprendido un montón. Se quedaron alucinados que hicieron hacerlo como uno, 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 uno. Y se dan una fracción tan cómoda. De repente, el noveno se ha convertido en una fracción cómoda. Mucho más fácil de manejar. Y a la bestia parda se ha convertido el séptimo. ¿Es el cuerpo lo de los títulos también les gusta? Sí, se llama la atención. Pero para el cálculo mental se les ha dado cuenta. Pero tampoco hace falta, ¿no? Que no hace falta, ¿no? No, pero algunos se calientan con eso. En plan, mmm, y con el séptimo se atascan mucho. Entonces, esta es ese animal esto, ¿no? De decimales, de fracciones, de sucesión decimal. Y acababa con esta función. Esto también, esto no está clasificado como solución de problemas. Pero me encanta. Tienen que situar esos tres números, el 0,35 periodo, 0,35 y 0,35 periodo en la recta numérica. Y esto, para nosotros, fue una restricción de problemas. Porque, claro, es como, a ver, espera. Tienen que pensar muy bien qué queda el 0,35 periodo. Y lo mismo con los tres cuartos. Y es más, fue genial la fase en la que tenía que hallar una facción entre ambas banderas. Hablamos de esto. No sé si tengo la solución. No, quiero otra. ¿Qué hora es? ¿Dónde hay cuatro? ¿Queréis hacer esta? Esta es una puntada, pero es bonita, ¿eh? Pero que son las banderas. ¿Eh? Que son las facetas. Ah, sí, claro. Claro, pero ellos no están acostumbrados. ¿Esto es la recta numérica? Son tres números de la recta numérica. No, no tiene por qué. En este caso no, además. O sea, tienes que situar 0,35 por si cual es la naranja esta o esta. En este caso está en la misma distancia. Y en algunos casos luego hemos tenido que moverlas, ¿eh? No implica... La recta numérica a veces se utiliza con toda la precisión y a veces se utiliza para situar números aquí y allá. En este caso, bueno, ahora miramos si es la misma distancia, ¿no? Y si está bien o no. Ahora, hacedlo. Si igual el 0,35 o es aquí, aquí o aquí. O el 0,35 o es aquí, aquí o aquí. O el 0,35 o es aquí, aquí o el 0,35 o es una de las tres. Y luego hablamos de distancia. Se me plantea la duda con respecto a los alumnos que tienen distintas capacidades o tienen dislexia. Le das ese diagrama y le dices, esta es la recta graduada. La han trabajado antes, es parecido para ellos, ¿eh? Y la orientación, la visión espacial, depende de qué punto de vista. Se le dice que a la izquierda está el menor y a la derecha el mayor. Sí, 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 eso está trabajado en primero. Este es el segundo, esto está trabajado en primero. La recta numérica aquí es una constante desde primero del primario. Infantil, ¿no? Porque yo no lo conozco, pero desde primero de tres años. Infantil me imagino. Y luego lo miramos. Y luego hablamos de eso. Señor Don Romo, que ordenes. Sí, del valor numérico. Luego hablamos. Si tú hay dos números y luego lo hablamos. O sea, si tú hay dos números de menor a mayor, en estas banderitas, la naranja, la verde y la azul, y luego hablamos si esto es coherente o no es, si es la misma distancia, si habrá que mover algo de aquí a allá. Lo hacemos solo con una, ¿eh? Con la de las fracciones. Los cual iría aquí. ¿Cuál es el número más pequeño? De estos tres. ¿De dónde? 35, ¿no? Y luego, 035, periodo. 035, periodo. ¿Ya habéis tenido que hacer para conozco? Bueno, nosotros no, pero ¿qué han tenido que hacer los chavales? ¿Qué es el número? 035, 35, 35. Y el 035, que es 035, 5, 5, 5. Y el otro es 035, 5, 5, 5. Vale, entonces, y aquí se ve que, ¿cuál es la mitad? El 035, que es el 035, que es el 035, que es el 035, ¿vale? ¿Qué habéis tenido que hacer para decidir esto hoy? ¿De qué tendrán aquí la fe para decidir esto? Comparar las letras. Comparar las letras y... Y en este batonillo de letras, comparar la tercera. Normalmente cortaron por la tercera, es lo que hicieron mis chavales. Cortaron por la tercera y ahí se ve clara, ¿no? Vale, entonces si queremos hallar una fracción que esté en la mitad, que por cierto, ¿están bien las distancias? No. Mínimo que esta tendría que estar más hacia la derecha. Más hacia la derecha. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, porque... Mínimo que esta tendría que estar un poco más allá, ¿no? Y otra, una fracción de esto es, pues igual no con estos números, pero una fracción de esto es, pues mueve a su sitio. La arregla de identidad. Esto es una fracción que mi instalación no lo plantearía, ¿eh? Ah. Pero bueno, había otra vez, ¿eh? Otro ejercicio más adecuado para plantear esta pregunta, ¿no? ¿A dónde moveríamos la bandera si creiéramos que sí volviera a su sitio? Vale, ¿y las tracciones intermedias? 351 partido de... Por ejemplo, 351... Partido de mil. Partido... De mil. De mil, perdón, ¿no? Eso es. ¿Alguna más? ¿Así fácil? 352 partido de mil. 352 partido de mil y tal. Vale. Bueno, pues... Esto todavía es un problema. Fue un problema en clase. Pero no lo sabían resolver. No es un ejercicio pam 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 pam. Tienes que pensar, darle vueltas. Hasta aquí estamos manejando decimales. Su expresión en fracciones. Cortar números por la milésima. Vale. Entonces... Ya voy... Ya voy a ir a... Tengo más puntos, ¿eh? Pero no los voy a sacar. Tiene que ver con los números cuadrados. ¿Qué es lo que estoy descubriendo yo? Pues que... Trabajar en ambientes de resolución de problemas es esto más que... Entonces, para eso, ¿cómo se trabaja o cómo se la vida en ambientes de problemas? Pues, desde luego, es una inmersión continua. No es algo que va al final del tema. Es una inmersión continua en competencias. Durante una misma sesión puedes tener dos o tres momentos de resolución de problemas que les llamo mini resolución de problemas. Tú comparas este problema en tamaño con el del mancho o con el de la escalera y son mini resoluciones de problemas. Pero son resoluciones de problemas. ¿Suele ser importante? Ya en clases reales, ¿eh? Regular bien el trabajo individual en parejas o en grupos pequeños porque a veces solos no lo logran y de dos en dos juegues entre sí. Yo creo que, aunque estemos en ambiente de problemas, hay que hacer paradas para la práctica reflexiva. Sí o sí, te dejo cuándo. Es súper importante la gestión de la dinámica de clase porque a mí me gusta... Ahora voy a quedar la pregunta de por qué, por ejemplo, no habéis sacado vuestra solución del mancho. ¿Por qué este no ha opinado? ¿Y por qué aquel ya no ha opinado? ¿O por qué aquel está callado? O no se me enganche. La dinámica de clase es súper importante de gestionar y no fácil. Y luego muchas veces el rol del profesor se reduce a hacer una síntesis del aprendido y del trabajador. Porque ellos sí que van resolviendo cositas pero muchas veces no saben por dónde van y a dónde van y tú sí que sabes a dónde quieres llevarlo. Pues muchas veces tu trabajo se reduce a gestionar lo que está pasando, a extraer las cosas que han hecho, extraer pensamiento y estrategias y luego sintetizar lo que ha ocurrido, lo que hemos aprendido hoy. Y sí que es importantísimo y por eso lo pongo aparte, la concatenación calculada y controlada a la evolución de los contenidos. Es imprescindible que nos estemos apoyando en un contenido que ya conocen para saltar al siguiente, para que hagan el salto ellos mismos. Porque es genial creer que van generando contenidos y es magia. Es una bomba que no siempre es mi cerebro. Pero ese último paso sí que lo tiene que dar el material. A veces se comenta, da igual qué material tengas entre manos, el profesor que esté bien, empoderado, empoderado... Sí, pero no. O sea que el material ahí es muy muy importante. El material marca muchas cosas. Entonces, yo en este caso, por ejemplo, veo que eso está increíblemente bien tejido en lo que estamos manejando y esto es un nuevo modelo. Ahora iba a hablar de evaluación, pero sí que quería... La pregunta es, ¿creéis que así aprenden mejor a resolver problemas? ¿Que la misma práctica continuada es la que es motora de mejor resolución de problemas? ¿Cómo ayudamos a los alumnos a resolver problemas? Yo creo que si la tarea es proporcionada al conocimiento del alumno y al nivel del grupo, lo que no me consigues es la motivación. Yo tengo la idea de que el primer objetivo de mi profesora de Marte tiene que ser que el alumno acabe el curso y dice, no sé cómo volar los padres. ¿Cómo? ¿Cómo volar? Ese es el primer objetivo. Cuando voy a ir a aprender cosas, mejor. Pero el primero debe ser. Si la tarea está en problemas, está a la altura de lo que sabes uno de las matemáticas, la motivación es casi intrínseca. Ellos solo se motivan y salen de clase pensando, ¿qué, soy poema en esto? Porque he resuelto el problema. Ya. Y aún con todo lo que he dicho, me parece que así tengo yo poco controlado. ¿Qué pasa con los que no cuenten? Con los que no llegan. Con los que están oyendo cómo expresar el resto de las estrategias, y ellos nunca la han llegado a cumplir, por ejemplo? Pues es lo mismo que lo que hago yo cuando alguien no llega al máximo. Hace un acompañamiento. En el sentido del resto de la gente, de algún acompañamiento, llevando de la mano su relacionamiento. Porque muchas veces los que no llegan, no llegan por falta de confiar. Y no es una cuestión de, a ver, que hay algún problema cognitivo, de algún tipo, ¿no? Pero muchas veces lo que pasa es que el alumno, no tiene la confianza suficiente en ese tipo, como para decir, yo soy capaz de hacer el siguiente paso. Yo lo que hago es un acompañamiento individual con el pareja. Porque en cada clase tengo dos y tres. Entonces, lo resuelvo así. Es decir, los alumnos que vienen, que a mí me llevan en el primero del AESO, pensando que son números y matemáticas, cuando los veo en el segundo, ya sí que son capaces de desarrollar. A mí me funciona. El acompañamiento que ha sido individual. Yo, para preparar esto, Blanca me pasó un artículo, lo tenéis ligado ahí también en la presentación, en el poste, me planteaba precisamente esto, ¿no? O sea, que... Habla con el tío, te sigo a resolver problemas, unas estrategias y tal, pero decía, pero es que les tenemos que adaptar bien los instrumentos para tácticas, para que puedan resolver, porque a veces, tener controlado el contenido no es suficiente. Entonces, una táctica puede ser de acompañamiento, es cierto. Este hablaba de, lo que ya has matado tú antes un punto, hayas dicho, pues, el alcohol de posibilidades. Pero es que ellos, ¿ellos llegarán al árbol por sí mismos? No. Ahí está, ¿no? Yo creo que tenemos que adaptar también, pues, las tablas, los árboles, es lo que comentaba él, ¿eh? De hecho, él ponía, por ejemplo, un problema que me encantó, además. Es... Decía el politmos, que si tuviera con los triángulos, lo que hacéis, pues, dice que es el problema simple más complejo del mundo. Para una tonzada, yo vi el 60 y 80, un montón de ángulos dados, y decía, un poco más sencillo. Pues, eso me tiene que ser. Sí. Decía, sólo tiene un contenido, que es, bueno, en realidad tiene dos, que es, eh, la semejanza de triángulos, y la suma a frito de 5. Sólo tiene esos otros contenidos. Sé lo de la semejanza, porque he visto la sumisión. Que no sabía que se necesitaba la semejanza de triángulos. Entonces, él decía, pues, por ejemplo, en este problema, la estrategia, la estrategia, es trazar unas rayitas. Que a mí no se me ocurrió. Estuve medio hora, esperando un día, un día que estaba esperando al médico, estuve en una hoguera a los ángulos. Y estuve con el móvil, con condiciones precarias, pero vamos, no se me, y luego ya me llamó el médico, y ya no seguí, pero, no se me había ocurrido la línea, utilizar la línea hasta auxiliar. Hay cosas que, yo no sé si a los chables se les va a ocurrir por sinistros. Jamás. Yo creo que justo este es un ejemplo del problema, que, o sea, que es muy diferente a otros que no se están soñando. O sea, yo creo que, y de hecho, yo creo que muchos hemos llegado a la resolución de problemas a través de problemas de este estilo, ¿no? Sí. Que son muy de idea felices. Entonces, justamente, o sea, yo he tenido, yo he tenido una época en la que hacía cuatro horas de clases, y luego los viernes creativos, ¿no? Y entonces, en los días estos que decías, venga, hoy, aparquemos los contenidos y la resolución de problemas, o sea, de día a día, y vamos a resolver problemas, ¿no? Y el tipo de problemas que elegíamos aquí, viene muy de Polia, ¿no? Eran este tipo de problemas clásicos, que muchas veces tienen una idea feliz detrás, y que justamente lo que hace es provocar una imagen de las matemáticas contraria a la que queremos. Porque, justo tiene, o sea, este hecho de que para resolverlo haya una idea feliz, que no se lo ocurra el 90% de la población, pues la situación es, vale, no valgo para las mates, ¿no? Entonces, yo creo que justamente nos sirve muy bien, para mí, como contraejemplo de lo que es un ambiente de resolución de problemas. Porque el ambiente de resolución de problemas es plantear todo el rato, tareitas que a priori no sabes saber, no sabes hacer, pero que están próximas a tus contenidos, a lo que sabes, y entonces, el hecho de no saber cómo hacerlo, te hace que te piques, y que intentes ahí, aprender algo, o sea, que intentes resolverlo, y ahí aprendes algo nuevo, ¿no? Pero, es muy distinto a este tipo de problemas, porque aquí, es, el contenido lo tengo, con lo cual, a priori parece que es muy fácil, entonces, no me sale, porque es de idea feliz, y entonces me sirve con todo, ¿no? Y es justo, creo que es, creo que es contraejemplo del ambiente de resolución de problemas. Sí, pero mi pregunta es, ¿trabajando con los chavales en el ambiente de problemas, llegaremos a que sean capaces de resolver estas cosas? Yo creo, yo creo que no, pero ¿y qué más va? Pero hay que dar fía a que ocurran estas situaciones, que creo que hay que dar fía a que solgan estas situaciones. Es verdad. Hay que dar fía al alumno a que se encuentre con un problema que es difícil, y darle la chispa de, oye, si te haces una línea auxiliar, si no haces problemas con ellos, y si dibujas una línea auxiliar... Pero yo creo que hay que dos implicarlos mucho. Sí, al menos la última vez trabajados. Pero, es que yo me he pasado la carrera, me he sorbiendo ese tipo de problemas, y es frustrante, y no sirve para nada, o sea, a lo mejor sí, no lo sé, pero, muy frustrante. No lo sé, no sé para qué, y apacelando los exámenes. ¿Cuántas veces estás teniendo temas emocionales? Nada, a ver si va a ser la competencia más importante. Sí, no es que va a cumplir, pero cuando tú lo ves, y te encaja todo, luego después, esa idea, para otro parecido, esa es la cosa, ¿no? ¿Cómo vamos a coger una batería, nosotros mismos, de estrategias, ¿no? Que no pueden funcionar, tal vez, para luego. Sí, yo un poco he pensado lo mismo que ella, porque los problemas que hemos visto hoy, son muy distintos unos a otros, y tienen estrategias distintas, y entonces, si haces, yo que sé, en algún momento, toca que uno va después del otro, y después del otro, los problemas anteriores, en realidad, no te han servido para resolver, por ejemplo, si hiciste un juego, y la semana siguiente hiciste la rampa, no creo que, justo esas estrategias, te sirvan para hacer el empate. Sí. O sea, no sé si lo que dices tú, es que, hacer problemas, te sirva como para, que poco a poco vayas viendo, pues que, en septiembre, no haces, no entienden cómo va, pero ya luego, en mayo, ya tienen iniciativas, y esas estrategias que ya... Es que, he pasado la diapositiva de la evaluación, pero me parece un tema clave. O sea, si una de las competencias, en resolución de problemas, tenemos que pronunciar, no sé si les pondremos un 8, o un mejorable, o un experto, pero tenemos que pronunciar, que sean cada vez mejores, los resultores. No estoy hablando de, porque lo importante es, no es que, que vayan construyendo contenidos, que sí que es importante. No, lo más importante, no es que vayan construyendo los contenidos, de una manera más o menos coherente, sino que sean mejores resultores, de problemas, que para ellos, es una competencia específica, ¿no? Entonces, los dos como profesores, vale, en noviembre los calificamos, y cada uno sabrá cómo hacer la calificación, que sería otro tema. Cómo calificamos resolución de problemas, y cómo calificamos razonamiento, que me parece la leche. Pero, una vez hemos calificado, y no solo una vez que hemos calificado, durante la evolución de las semanas, tendríamos que propiciar que cada día sean mejores resolutores del problema. Y mi pregunta es, ¿cómo se hace eso? Y no tengo respuesta a ti. ¿Cómo se hace para que sea un buen resolutor? Yo creo que hay una pregunta previa, que es, ¿qué es ser mejor resolutor de problemas? Porque para mí, por ejemplo, una cosa interesante, ya no es solo, que las estrategias de uno te sirvan para otros, sino que tú, te veas capaz, de abordar la tarea. O sea, quiere decir que solamente, o que, o que, tengas más puertas de entrada. A lo mejor la estrategia, no es, o sea, a lo mejor lo que he aprendido con la rampa, no me sirve para esto. Pero, si yo, fui capaz de resolver la rampa, es más probable que, intenté el siguiente, ¿no? O sea, como que al final, yo creo que... Claro, o sea, porque es que, al final, la barrera es eso, o sea, bajo mi punto de vista. O sea, por supuesto que si tú, además, vas, como clasificando las estrategias, y tienes ahí una batería, genial, ¿no? Pero, la enorme barrera es, empiezo o no empiezo, o persisto o no persisto. Bueno, intento, directamente, por lo menos lo intento. Y yo creo que sí que hay estrategias, y yo creo que sí que hay estrategias universales, como por ejemplo, empiezo representando. Y esa es una estrategia universal, eh, que cuesta que ellos adquieran también, ¿no? Como este, este, eh, vale que represente... Bueno, pues dejamos la sesión con una pregunta, ¿eh? Respeta. Yo no tengo la respuesta, ¿eh? porque, ya, aquí están las referencias de las que salvaba antes, y aquí está el final. Y yo para esta última pregunta, lo que bueno, pues así, me gustaría saber si se puede hacer, una... colección de estrategias, tácticas, le llamaba a este, no le llamaba estrategias, le llamaba a tácticas. Sí, pero mi gran, mi gran problema con mis alumnos, es cómo les ayudo a mejorar. Mi propuesta o idea, que creo que hay muchos aquí, es, la práctica continua, o hábito de resolución de problemas en clase. El hábito. Mezclar contenido, resolución de problemas, contenido. Si voy a hacer un simil muy, no sé si, el que hace educación física, yo salgo a correr y me cuesta. Pero si cojo el hábito, de salir a correr todos los días, diez minutos, al final, mi físico va a aguantar, eh, y mi cuerpo se va a habituar a, pues yo creo que en la resolución de problemas, lo mismo, habituar, a tener un hábito, para la redundancia en clase, de resolución de problemas. Y al final, aquel alumno que, ah, yo resolví este problema, y el ajá, ah, me siento... Eh... O sea que algunos nunca ven ajá, eh. O a lo mejor, problemas más sencillitos, que todo el mundo, lo del DUA que llaman, ¿no? Antes le iba a comentar, diseño universal de aprendizaje, que está muy de moda, y, pues habilitar ante un problema, eh, o retos. Para mi tercero de la ESO, por ejemplo, vi en, en Cataluña, un reto por Twitter, de, con las piezas del Jenga, eh, hacer una estructura, en plan de triángulos, se lo contaste a Damián, y dije yo, para mis alumnos, tengo a niños acnés en clase, digo, pues voy a darles pautas, les pongo, les voy a dar pautas, empiezo. Como decía antes, Luna, de representación. Pedro y yo ya he dibujado las figuras, por no perder mucho tiempo en clase, de que monten las estructuras, eh, y tienen que buscar una secuencia, un patrón. Digo, bueno, pues ya leí una tabla, de que empiecen a hacer el conteo. La primera figura, un rectángulo. La segunda figura, dos rectángulos con pila, vertical y una horizontal, y uno vertical. que empiecen a contar, y va dándoles pautas a, bueno, por lo menos, contar, más o menos todos sabemos. Otra forma es el técnica de conteo, cómo cuentes. Darles una tabla de conteo, y a ver si generalizan, o ven el patrón. Que todos tengan la posibilidad de afrontarlo, aunque sean las primeras etapas. Luego ya, la parte de generalización o abstracción, entonces, hábito. Y luego, elegir bien los problemas que se les propongan. Elegir bien los problemas y el tiempo. Sí que hay condiciones. Lo que os decía, por ejemplo, la posibilidad de su conocimiento de contenidos, lo que creo que es por ahí. Una es la que es por ahí. Pero, es lo que os decía aquí mismo, ¿no? Hay una solución mágica para esto. Lo demás había, es para los profesores, queremos introducirnos en eso, y no tenemos mágicos. O sea, tenemos que referirnos al libro de texto. Si queremos ampliarlo con problemas, hay un banco de recursos, tenemos algún sitio, o tenemos que buscarlos, investigar, porque como tú decías, tenemos muchos grupos diferentes, y si tengo que hacer lo mismo para todos los currículos, de todos los grupos que llevan, de primero, segundo, de tercero, de segundo, va a ser antes, entonces, no sé si existe en eso. Pues mira, tu pregunta nos va a venir bien para cerrar. Es que me parece que me encanta, yo me lo decido. Bueno, no, no, no te lo decido, no te lo decías, porque mira, mira, me encanta. Bueno, primero es asociarse, lo digo en serio. O sea, que es decir, me das lo mismo siendo socio o no siendo socio, ¿no? Pero, no, porque prefiero que una clave importantísima, es estar en red con otros. O sea, porque al final, nosotros somos el mejor banco de recursos que puedas encontrar, ¿no? A mí me está pareciendo una maravilla en el chat del WhatsApp de la SMPM, ¿no? El movimiento que está habiendo, y enseguida haces una pregunta, y tienes un montón de respuestas, ¿no? O sea, entonces, yo creo que, que en ese sentido, estar asociados con otros, ¿no? En la forma que sea, es lo que nos permite, no tener que dedicar todas esas horas, Entonces, al final, pues bueno, está el Enrich, que es una maravilla, y que ahí puedes coger lo que necesites, ¿no? Pero, ¿qué es eso, no? Que esta manera que estamos compartiendo últimamente, yo creo que está siendo muy, muy enriquecedora. Entonces, pon cara a tu banco de recursos, porque Monse, Lilian, nosotros somos ese banco de recursos, ¿no? Y bueno, lo digo porque todos lo sabemos, ¿no? O sea, Leire viene aquí por amor al arte, es decir, no le apagamos nada ni nada, y como han sucedido muchas cosas en esta sesión, ¿no? Pues, no tenemos físicamente este diploma, pero hasta llegar.